Los moradores de esta flor del este se quejaron de la vigilancia policial y militar depuesto en esta zona, donde alegan no sentirse seguros y que por ende se encuentran a merced de los delincuentes. Por demasiada delincuencia en todas partes, inseguro me siento. El gobierno no hace nada por nosotros, tanto impuesto que uno paga, nada. A veces sí, pero a veces no por las cosas que uno escucha en la calle, los atracos, la gente, tú me entiendes, la delincuencia y eso. A veces uno teme de que atraquen a uno trabajando aquí mismo. No nos sentimos seguros, no. La delincuencia está azotando mucho. Y es que el presidente Danilo Medina dispuso en el plan de seguridad ciudadana que los miembros de las Fuerzas Armadas salgan a las calles a patrullar junto a la Policía Nacional. Pero la gran sorpresa es que estos, en vez de recorrer los barrios y zonas señaladas como de peligro público, prefieren andar en la zona céntrica de la ciudad. Entonces, ¿tú crees que con los guardias que tenemos en las calles podemos corregir la delincuencia que tiene este pueblo? Porque el sistema de la delincuencia es que los guardias están en el centro de la ciudad, pero las delincuencias no andan en este centro. La delincuencia está metida para los barrios y yo no he visto nunca un guardia metido. Lo que no me gusta es que parece ser que lo único que le están viniendo a la producción a los comerciantes, porque ellos están en los negocios y no digo que están mal, pero deben de trabajar también en los barrios. Por ejemplo, en Villa Pereira es raro el día que no se cometa un atraco en hora de la noche. Y es que La Romana se ha convertido en una ciudad donde los delincuentes pretenden tumbarle el pulso a las autoridades, cometiendo atracos y asesinatos, lo que provoca que los ciudadanos anden al acecho. Creo que no hay seguridad total en la calle. Mira cómo estoy aquí cuidando mi motor porque tengo una cliente ahí adentro. Eso es el miedo de que me lleven mi comida, porque de ahí es que yo me mantengo. Y la policía, para mí, no está haciendo el trabajo en total. Pidieron al jefe de la Policía Nacional, quien antes de ser designado en sus funciones, comandaba esta zona policial, prestar mayor atención a la delincuencia en esta demarcación, en el entendido de que la seguridad ciudadana no está funcionando. Sigue la delincuencia creciendo desproporcionadamente. No creo que esto está funcionando como debería. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.